Ya aparece dentro de Brawl Stars el evento clásico Estará disponible desde el día 12 hasta el 31 de julio Con dos nuevos modos de juego clásicos Y un desafío Y misiones especiales Todo para conseguir fichas estelares Y ir acumulando megacajas Y podremos conseguir dentro de ellas Recursos, brawlers, cosméticos Y dentro de esos cosméticos El aspecto de hipercarga para ricos o veranos Y hablando de megacajas Me han ido un montón de cajas en la vida real Todo esto es lo que puede salir A ver si podemos completar la colección Dime por comentarios cuál te gustaría conseguir Voy a empezar abriendo esta Espero que tengamos suerte A ver qué probabilidad hay de que toquen los legendarios Que no me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Nada más empezar tenemos este león de oro O sea, no me lo puedo creer Suerte totalmente legendaria Voy a abrir otra Las abro por abajo porque es que es más fácil, ¿vale? Venga, que la empezamos a sacar No te creo No te creo, chicos De verdad, o sea Crow de oro O sea, ¿qué pasa? Tengo la mayor suerte del mundo No me lo puedo creer, te lo prometo O sea, me han salido dos legendarios dorados Que es lo más difícil de salir Vamos con otra A ver si ahora nos toca Pues otra cosa de colorines Que no sea de oro O sea, ¿te imaginas que ahora todos son de oro? Vale, no, no, no Este es Shellys Vamos con otra caja más Es que tengo muchas Tengo muchas Y quiero completar toda la colección No, tío, en serio El crow dorado otra vez No me lo puedo creer De verdad, o sea No me lo creo Que otra vez me haya salido un crow dorado Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay 24 piezas coleccionables Y llevamos ya 3 No, tío Otra Shelly, ¿vale? Otra Shelly Vamos con otra Y a ver si nos sale otra cosa La verdad que me gustaría ver a Amber Bueno, Amber no es tan dorado, ¿vale? Amber normal Anda, mira qué chulo Está muy guapo Es crow Pero colores normales La verdad que me gusta muchísimo Es que en verdad me gustan más de colores Que los de oro Voy con otra Y vamos a ver Qué nos toca Más legendarios O sea, pueden estar saliendo Más legendarios No me lo puedo creer De verdad ¡Ala, qué chulo está! Está guapísimo Espera, me voy a sacar del plástico Para que lo veáis mejor Porque luego lo puedo volver a meter Porque estas cajas son para regalarte Muy chulo Quedan un millón de cajas, ¿vale? Y estoy tachando los que me van saliendo Para ver si puedo completar la colección En esta apertura Son 24 piezas diferentes ¡Me encanta! No, 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 no No puede ser verdad que me haya tocado La preciosa Amber en la vida real O sea, me flipa, ¿vale? Es que esta me la voy a quedar Lo siento, pero es demasiado bonita Y la quiero en mis etapas Es que me gusta mucho Amber Vamos a por otra Esta Ahí, al azar Venga, a ver qué tiene Esta, esta se abre fácil ¡No, tío! Hay muchísimos legendarios Vale, hay muchísimos legendarios ¡Qué fuerte! Ahora tenemos al dormilón de Sandy ¡Qué bonito, tío! Me encantan Jolín, es que me dan ganas de quedármelos todos Pero yo quería regalarlas Bueno, venga, Sandy Para la caja Que esto va de regalo Venga, que pillo otra Veníamos y esta de aquí Las voy a abrir todas Vale, voy a tachar a Sandy Y a Amber Porque quiero ver si completo la colección Oye, quiero que me salga el Spike ¿Eh? Quiero que me salga el Spike Vamos a ver ¡Anda! Que hay muchos legendarios Es que te lo estoy diciendo en serio Que hay muchísimos legendarios Que esta es Me, ¿vale? O sea, digamos Que de todos los brawlers que hay por las cajas Quizá Me sea de las más nuevas Y en verdad es una pena Como que en estas cosas de game Los brawlers más nuevos Pues claro, no salen Entonces salen siempre los más antiguos Mira, abrimos la mega caja ¡Shum! ¿Y qué tenemos? ¡Eh! ¡Eh! Se ve bien Se ve bien La saco del plástico Vais a flipar Con esta preciosa Tara ¿Puede estar más chula? Me encanta ahí con sus cartas Con su ojo Tara conseguida Faltanita Jessie Vivi Piper Faltan muchos Spike Y los plateados también faltan Que hay algunos plateados Y también faltan Y aquí tenemos Tío Este refe otra vez ¿Vale? Tenemos otra vez Acro normal Vale Otra caja Otra caja ¿Cuál quiere? ¿Es esta? Las voy a abrir todas Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Vale, vale, vale Estoy abriendo Panza de caja ¡Toma! Una que todavía No nos había salido Y es que tenemos Aquí A la preciosa Vivi 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 Con su bate Y con su chicle O sea Me encanta ¿Vale? Me encanta Cómo queda esta Con su bate Y con su chicle Esta Ahí Al azar Venga De todas formas Ya te digo Que las quiero abrir todas Aquí vienen las instrucciones Y los que pueden salir Y otro que todavía No había salido Lo estáis viendo Es El señor Pi Con su maletita Está muy chulo Molaría que trajera También como sus Pingüinillos ¡Uh! Vale, han caído dos Han caído dos Apertura doble ¿Vale? Apertura doble Que han caído dos De la super caja De megacajas Vale Esta está abierta ya Esta estoy en medio Dios Que nervios A ver Es que Es que con las instrucciones Ala Ala, ala, ala Espera, espera Que ya te lo enseño Tenemos Vale Tenemos Uno repe Porque es El león De oro ¿Vale? Y tenemos Uno nuevo Para la colección Lo voy a sacar Porque es la preciosísima Preciosa Piper Que bonita Aunque yo le estoy echando de menos Que traiga el paraguas ¿Eh? El paraguas ¿Dónde está? De plata no me ha salido Ninguno Ninguno O sea, parece que es más difícil Que te salgan los de plata Que los de oro ¿Vale? O sea, no lo entiendo Pero es así No me ha salido Ni uno de plata ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¡Nita! Eh, Nita también molaría Que trajera a Bruce Pero bueno, no pasa nada Porque ya lo tenemos ahí ¿Ves? Tan mono, ¿eh? Voy a por otra Voy a por otra Lo he dicho De plata Pero, o sea Ni uno de plata Todavía no creo ¡Ay! No, es repe, chicos Es tara Otra vez Es repe ¿Vale? Seguimos, seguimos Seguimos Rapidísimo Los repes ahí se quedan ¡Sí! Es nueva La preciosa Preciosísima Penny Penny está muy chula, ¿eh? Aunque no es el remodel No es el remodel Es la penny antigua Así que podemos decir Que es la La penny de Squadbuster En vez de la de Brawl Stars Porque ya en Brawl Stars No es así Sin embargo En Squad Buster Sí, porque No me pusieron el parche En el ojo ¡Toma! Uno de plata El primero de plata Que nos sale Y es La bonita De ¡Jesse! ¡Jesse! Las de plata y oro No sé si las veis muy bien Con los reflejos Estas son las cajas Que quedan Y nos faltan por salir Bo Frank Jesse Spike León Y de plata Nos faltan Nos faltan Shelly y Frank Y de oro Spike A ver Si hay suerte Y sacamos una de esas Que todavía no nos han salido ¿Vale? Espero que sí Damos esto Y se ve morado Es Shelly, chicos Es Shelly Y Shelly ya nos había salido Así que nada Vale Vamos a ver Vamos a ver otra más Abrimos Que a veces cuesta un montón ¿Vale? Y ahí tenemos ¡Sí! Nuevo Preciosísimo Querido Roto Ahora Bien roto La verdad que está guay La figurita Quiero verla de plata Otro más Que tachamos en la colección Y a ver si podemos completarla Entera Enterísima ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Vale! Es nuevo también Y No, no es nuevo Es Jesse De plata Que ya había salido La que falta es Shelly Vale, seguimos Seguimos Vale Estamos abriendo aquí Otra caja En la vida real ¡Sí! El que más me gusta ¡Oh, Dios! Es que este ¡Uf! Este también me da muchas ganas De quedármelo, chicos Es que es tan bonito Si sale otro más Si sale repetido Mi querido Spike Me lo quedo, ¿eh? Me lo quedo Es que está guapísimo Venga, seguimos Que ya quedan súper pocas Y no sé si los vamos a poder completar ¡Sí! Otro nuevo, chicos Otro nuevo Porque tenemos aquí a Bo Bo y guapo, ¿no? Bo me gusta Otra cajita Otra cajita Dime que sale otra cosa nueva No, Dios Creo que pesado eres Venga, ahora sí En esta va a estar uno nuevo ¿Vale? Es que faltan muy pocos Pero no quieren salir Eh... ¿Qué? ¡Otra Amber! Vale, como hay otra Amber Puede que me la quede Venga, seguimos Eh... Falta Leo Como legendario normal De plata faltan dos Es otra vez Frank No No, no No sé Buah, chicos O sea, estoy viendo esto Es que no quedan casi Y no sé si lo completamos, eh No sé si lo completamos Menuda locura Menuda locura Y tenemos Otra vez Crow de oro De verdad O sea, Crow de oro Como sea otro Crow de oro De verdad O sea, no Tendría haber dicho Si sale Crow de oro Eh... Se acaba el vídeo Ah, y este es nuevo Sí Todavía no nos había tocado Es rosa Y la verdad que me gusta bastante Pfff Quedan tres cajas Es que Con tres cajas No completamos la colección ¿No? Porque quedan Cuatro personajes Eh... Sin que nos hayan salido Así que Un poco efe esto La verdad Pero bueno Vamos a ver Que tenemos aquí Esto que es Fran otra vez Buah Lo tenemos chungo No se va a completar la colección Nos van a faltar algunos personajes Pero bueno No pasa nada Eh... De todas formas Yo el... ¡Anda! ¡Qué chulo! Me gusta mucho Tío Por fin Por fin Nos ha salido otro más León Dios León León Dios Está muy chulo De verdad Os lo digo, eh Con su chupa chups Buah, tío León Es que me está gustando Todas muchísimo De todas formas Eh... Chicos Última caja Última caja Y nos quedan Eh... Frank y Chevy de oro Como normal solamente Jessy Y Spike de oro Aunque Spike de oro Yo lo tengo aquí Ahora os lo enseño ¿Vale? Eh... Porque me salió En las finales mundiales De Brawl Stars Que nos dieron Tres cajas de estas Y tuve una suerte Que flipas ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Oh... Skull Otra vez Repetido Elbo es un llavero Pero le he quitado Lo del llavero Y luego por aquí Tengo Los que me tocaron En las finales mundiales De Brawl Que me salieron Los tres Legendarios de oro Bueno pues espero Que os haya gustado El vídeo Dejadme un fuerte like Si me vais a ver En algún evento O alguna vez Pues sabéis Que voy a llevar Cajas de estas Para regalarlas Dadle un like Si queréis más vídeos Como este Y gracias por verme Amiguitos Os quiero un montón Mirad la que he liado ¿Vale? Mirad la que he liado Mirad la que he liado Mirad la que he liado